Vamos a estar aquí todos los días Si no, que yo si tengo que volver rápido Porque... ¡Súbelo! 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 ¡Bien! ¡Súbelo! 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 ¡Venga! ¡Juega! ¡Juega! ¡Recibelo! ¡Recibelo! ¡Súbelo! ¡Venga! 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 ¡Súbelo! ¡Atáquenla! ¡Bien! ¡Recibelo! ¡Recibelo! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Oye! ¡Pendientes a lo ven! ¡Muy buena! ¡Buena! ¡Bien! 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 ¡ Está bien, está bien, está bien, está bien, fácil, 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 rápido, arriba. Muy bien, Sofía, vamos, regalo, 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 atáquela. Vamos, regalo, 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 regalo. ¡Súbelo, súbelo! ¡Arriba! ¡Más! ¡Dale, regalo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Súbe los cuatro de la familia! ¡A ver, regalo! ¡Miguita! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Sombroso! ¡Dale, regalo! ¡Bien! ¡Hacela! ¡Miguita! ¡Regalo! ¡Atáquela! Regalo, regalo, regalo. Juegue, juegue. Regalo. Regalo. Arriba, arriba. Atáquela. Arriba, la llana. Inteligencia, salomé. Recíbalo. Venga. Ya. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Paso, dos, dos. Espera. Hace la de gana. Arriba. Arriba. Fácil. Atáquela. Atáquela. No se cambiaron, ¿cierto? Arriba. Dale, dale. Dale, dale. 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 Súbelo. Dale. Dale. Ah, dale despierta. Solomé, sale. Dale. Dale. Súbela. Atáquela. No. Dale. Dale. Sale, sale. 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 ¡Leyana! ¡Farsi, Farsi! ¡Así! ¿Por qué te sigue la levantadora? Una vez, Dayana. ¡Permiente Dayana! ¡Arriba, arriba! ¡Leyana! ¡Miente Dayana! 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 ¡Mientan Dayana! ¡Mientan Dayana! ¡Miento Dayana! ¡Mientan Dayana! ¡Mientan Dayana! Sube la al caja de tu piema. Coquita saque, quita saque. ¡Miente Dayana! ¡Miente Dayana! ¡Negalo! ¡Lo ataca! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Viva! 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 ¡Supan! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Regalo, regalo, regalo! ¡Ataquela! ¡Ataquela! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, la gana está! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Se vuelve! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Las! ¡Bien! 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 ¡Adiós! 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 ¡Legar, regar! ¡Llevas la dama! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Macito! ¡Así es! ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Alg�sein! ¡Lleva! Gracias.